¡Tía! Disculpame, flaca. ¿Te puedo ayudar en algo? Estoy buscando a mi tía. No sé si estará, si se habrá ido para Córdoba. Estoy realmente muy preocupada. ¿Querés que la llamemos? Ay, sí, gracias. Qué amoroso que sos. Voy a ver si encuentro... Graciela. A ella también la congelaron. Con esto se despierta seguro, ¿eh? Venía Rita. Probemos con un teléfono, ¿dale? No, no, no. Teléfono no tengo, pero esto está perfecto, ¿eh? Funciona. Yo tengo que llamar a Córdoba. Venía Rita. Ya es hora de que Walter tenga teléfono. Y lo que le conviene es la nueva línea Control Plus de Telefónica. Se llama Control porque paga siempre una factura fija. Y Plus porque incluye llamadas locales y también de larga distancia. Todo por 34 pesos por mes.